Rebata la muerte COVID en el cuarto cuadro tirando el balón Soy la mejor versión de mí cuando estoy bajo presión Será porque yo crecí en el calentón Donde la palabra amigo es sinónimo de traición A los 15 años el banco nos iba a quitar la casa Dime llorando y se todo va a estar bien y me abraza Papi perdí el trabajo en Sony y eso es lo que pasa Ya se acabó el dinero y él no duerme ni descansa Desde ese día yo me dediqué a la delincuencia Abandoné los deportes y no temía las consecuencias Mataron a mi amigo y lo vengamos con violencia Y caminé con el diablo el resto de mi adolescencia Pregue con droga por dinero y porque quería Y me encantaba estar armado y correr de la policía Un cristiano me dijo que un día me matarían Me trataron de secuestrar y casi me moría Y ahora encenderon misterioso Un día me trataron de secuestrar pero salí con vida A los par de días me coyeron preso Me habían dicho que se había muerto mi carrera Pero mírame ahora Grabé con jengui, poco a poco gente me la daba Salté una par detrás y después grabé en esclava Grabé sin huaje con Ozuna y soldado y profeta En mi pistola no era una mujer pero tenía teta Hacía party por mil pesos y ya está de gratis Me voy a cagar la madre, yo, los Illuminati Dios mío nunca ha superado la muerte de Prezi Y la vida es un sub y baja, miren a Tecachi El 3 de abril me encarcelaron cuando el panameo Nos siguieron y nos hicieron un operativo Los federales coyeron el caso salí odio Y el fiscal tenía dos apogados del nombre mío Y ese día que me cogieron yo estaba pensando Que el panameo quería matarme y me estaba cazando Más los problemas viejos que yo seguía arrastrando Entendí que la calle no quería verme triunfando Redacta la muerte, oíste cabrón Bajo estrictas medidas de seguridad Permanece detenido el reggaetonero Anuel AA Este joven de 23 años Quien pues se dedica a cantar reggaeton Con una lírica y una letra ofensiva Y llena de palabras obscenas A ellos se les ocupó armas de fuego Y toda la calibre .40 Soldado y profeta Más pistola y más herramienta La ola de asesinato aumenta Más ven y les da fiebre 10 kilos en tu casco pa' que te quiebren Y en 3 días tú estás muerto en una guagua fúnebre Debajo del agua los muertos no flotan Y se creen que paran balas siempre que se notan Baja de chamaco Te van a encontrar el bellaco Cuando tu mujer te entrega y te apliquemos el draco Demoniasco y te ponemos la máscara de sapo Y te guindamos de un puente Flow Kuman el chapo Me matan o lo mato Dan las balas y bailan vallenato Estoy en la cima y no me voy a caer En 4G Rolling Stone Todo el mundo está hablando de Anuel Así es mi vida un trauma Si no te gusta el calentón cabrón No te metas pa' el sauna Tú siempre vas a ser mi sombra Yo llego en el jet Abren la puerta y me tiran la alfombra Estamos buceando pa' que no se escondan Y disparamos pa' el cráneo pa' que no respondan Más paines que un barbero Y en mi 4-7 somos como Yankee con playero Y en cada estado yo tengo un almero Y cuando fumo de Versace son los cenicero Y las merillas de los R-2 son tricón Yo subo pero nunca bajo no hay ley de atracción Subo pa'l piso 36 en el aventador Tan millonario que este carro tiene un ascensor Brrrr Brrrr Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo